Los gadgets más impactantes y sorprendentes están aquí, en Mundo Geek. ¡Comenzamos! ¿Eres de aquellos que tienen manos destructivas? ¿Que todos los smartphones te duran menos de un año? Te presentamos LG X-Venture, el nuevo smartphone que será prueba de todo, hasta de ti. Si te gustan los deportes extremos y las actividades al aire libre, necesitas un celular resistente. ¿Y qué mejor que el nuevo LG X-Venture? Un smartphone que cuenta con la certificación IP68, que lo hace resistente al agua y al polvo. E incluso, es posible sumergirlo hasta 30 minutos a 1.5 metros. Además, resiste temperaturas extremas y golpes. Por si fuera poco, cuenta con la aplicación Outdoor Essential, la cual ofrece barómetro, brújula, contador de actividad, rastreador de ejercicio, reporte meteorológico y linterna. Físicamente, es robusto y elegante. Cuenta con un marco integral y una cubierta trasera antideslizante. Cuenta con una batería de larga duración, que promete una autonomía de 24 horas. Y dispone del sistema de carga rápida Quick Charge 2.0, con el cual la pila se llena al 50% en solo 48 minutos. Elfond es la opción que necesitas para poderte concentrar cada vez que checas Facebook o Twitter. Es un startup y es impactante. Creado por la firma ucraniana Okurayu, Elfond es un casco gigante, pero ligero, que puede usarse para aislarse de todo lo que te rodea, consiguiendo así un ambiente alejado del mundo y ofreciéndote la privacidad que siempre has deseado. Gracias a su diseño, Elfond se puede apoyar en tus hombros o montado en una pared o en el techo. Consigue amortiguar los sonidos externos, por lo que está especialmente pensado para ser usado en ambientes de trabajo en los que deseas tener un espacio de concentración sin oír a otros compañeros o ruidos distractores. El casco cuenta con un sistema para agarrar tu teléfono, y así lo tengas a la mano. Tiene altavoces integrados y un micrófono. Privacidad impactante es lo que te espera con el Elfond. ¿Te imaginas una silla sin silla? Bueno, eso es Chairless Chair, un wearable realmente innovador que busca darte mayor comodidad sin cargar una silla. Chairless Chair es fabricado por Nolts y diseñado por el estudio Zappetti. Es una especie de exoesqueleto para las piernas, concretamente para su parte trasera, que ofrece la posibilidad que su portador pueda sentarse en cualquier sitio en el aire, es decir, sin que haya una silla, una banqueta o cualquier cosa donde tengas que posar tus glúteos. Y es que la estructura y las articulaciones de Chairless Chair permiten apoyarse con estabilidad, simplemente ajustando el grado de flexión. Este proyecto nace con la idea de ayudar a los trabajadores en industrias o puestos que mantengan mucho tiempo de estar parados. La marca Caviar lanza un Nokia 3310 muy singular. Es el Caviar Nokia 3310 Putin Trump Edition, el cual está fabricado en oro y platino y cuenta con los rostros de los mandatarios en conmemoración de su reunión en el marco de la cumbre G20. El costo de este celular está alrededor de unos 2.464 dólares, es decir, 44.700 pesos. Sony Interruptive Entertainment informa que el próximo 6 de septiembre lanzará un paquete que incluirá una consola PlayStation 4 Pro, una copia del videojuego Destiny 2 y códigos para material descargable. La consola se distingue del modelo original del PS4 Pro por su color Glacier White. Dragon Ball Xenoverse 2 llega al Nintendo Switch el 22 de septiembre, así lo ha dado a conocer Bandai Namco. La versión Switch tendrá seis personajes exclusivos para el modo local multiplayer, además de ofrecer la posibilidad que con los controles Joy-Con Motion puedas ejecutar movimientos característicos de la serie como el Kamehameha. Los desarrolladores Team17 anuncian la fecha de lanzamiento de The Scapist 2 para Xbox One, PlayStation 4 y PC. El título llegará en versión física y digital el próximo 22 de agosto y tendrá un precio aproximado de 19 dólares. Aún se desconoce si tendremos alguna versión para Nintendo Switch de este juego. EA dio a conocer que el 6 de octubre será la fecha en que estará abierta la beta para Star Wars Battlefront 2. Con esto estarás preparado para tener acceso a las batallas Asalto Galáctico en Naboo, así como Asalto Starfighter. Esto fue todo en Mundo Geek, dale like, comparte, suscríbete a nuestro canal. Yo soy Carlos Notario y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!